Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación del libro de Federico Nogara. Muchas gracias al Espacio de Bitácora por acogernos aquí, en esta tarde noche lluviosa aquí en Barcelona. Por supuesto, agradecer a mi amigo Jorge Rodríguez Padrón, aquí, que él les va a tocar hablar tanto de Federico como de la colección de Mercurio Editorial. Gracias a ustedes, por supuesto, por estar aquí, en este tiempo tan así, desapacible. Yo soy Jorge Rodríguez, soy el editor de Mercurio Editorial y de varios sellos también de allí, de Gran Canaria. En ese espacio de la tierra patria de Federico, donde los canarios fueron en el siglo XVIII a fundar Montevideo, ¿no? Ese viaje, el planeta es un bañuelo, y todos aquí cohabitamos en este espacio tan mínimo y este planeta azul tan pequeño, ¿no? Y estos mares que nos unen tanto, ¿no? Lo mismo que nos unen los libros que son esos que lanzamos siempre. Es un amigo que los libros son algo que lanzamos al mar y a veces nunca se sabe quién los puede leer, ¿no? Y esa es la magia del libro, ¿no? Que no tiene frontera y que a veces que yo soy un enamorado de lo que es el libro en papel y que a veces tanto dicen que es el libro electrónico y demás, pues, no sé. Porque también mi experiencia con muchísima gente de distribución y demás, que aquí trabajamos justamente con Barcelona, con gente de Rubí, que nos lleva a los libros a Estados Unidos, a Francia, a México, pues, tienen esa magia también de desburcar los mares, ¿no? También de disfrutar el olor del papel, el olor de la tinta y, por supuesto, de navegar en esa soledad que nos proporciona la lectura. Gracias a todos. Buenas tardes. Yo voy a ser muy breve a mi buen amigo Federico Nogara, cuyo libro nos ha convocado esta tarde y, en lugar de tanto sabor como es Bitácora, no le importará que le robe estos minutos. Quisiera decir algunas cosas acerca de la colección Sobre Escritos, en la cual ha visto la luz sus Borges como Oxímoron, hace apenas unas semanas. Creo que debo hacerlo así. Esta colección es una criatura casi recién nacida y viene del lugar tan distante del territorio nacional que necesita aún ayuda para andar sola por estos mundos de Dios. Sobre Escritos, pueden comprobarlo ustedes, quiere ser una aportación singular para el ensayo y la prosa crítica en lengua española, pues en ese ámbito busca sitio, con la pretensión de dejar en evidencia tanto la habitual forma revesada y académica del primero como la simpleza y vulgaridad de la segunda, limitada a reseñas prescindibles con fórmulas expresivas repetidas hasta la saciedad y que son por ello intercambiables. Da igual de qué autor o de qué libro se hable. Si nos detenemos en la apariencia de nuestra colección, me parecen notables, y no hay que encarecerlas, su sobriedad y su exigencia, a las cuales responden, creo que sobradamente, los contenidos de estos siete volúmenes publicados hasta el momento y que tienen la oportunidad de conocer son breves ensayos o artículos largos nacidos de la lectura de determinados autores y obras literarias muy concretas. La idea fue de Eugenio Padorno, un poeta nacido por circunstancias familiares en la Barceloneta de 1942 y residente desde muy niño en las Palmas de Gran Canaria. Poeta a quien desde aquí quisiera recomendar con mucho énfasis a todos ustedes. Es la suya una voz sin la cual considero incompleta la poesía española del último medio siglo. La idea de Padorno fue muy bien interpretada desde el principio por el diseñador Sergio Hernández Peña y hecha realidad por Mercurio Ediciones dirigidas con mucho entusiasmo y mejor tino por Jorge Liria que hoy ha querido acompañarnos también. Sobre escritos, debo decirlo en primer lugar, no tiene ambiciones de mercado. Su objetivo primero es mostrar aquellos aspectos menos habituales de la literatura, las diferentes propuestas hechas por autores que no buscan ni han buscado eso que hoy llaman visibilidad tantos snobs como proliferan en la corrección que nos atenaza y que tenemos la obligación de denunciar con toda contundencia. Entre otras cosas, y no es la menor por cierto, porque nos están despojando del lenguaje que es como decir de lo que somos. Propuestas, las de sobrescritos, que parten a su vez de planteamientos que si no inéditos sí desean mostrar facetas o aspectos menos tratados en el ámbito en que cada uno de estos autores se mueve o de la época que les tocó en suerte vivir. Una lectura, por ejemplo, de la poesía del propio Eugenio Padorno debida al profesor Domingo Fernández Agis. Una aproximación a la poesía de Antonio Gamoneda por un lector de excepción, el poeta samorano Tomás Sánchez Santiago. El profesor Nilo Palenzuela se llega hasta algunos escritores ecuatorianos y nos los trae hasta nosotros tras su estancia en aquel país donde mantuvo contacto personal y literario con ellos. El periodista cultural Antonio Puente indaga en algunos aspectos de la poesía de Domingo Rivero un poeta raro y excepcional en la primera modernidad española. Mi contribución a Sobrescritos, en fin, se contiene en esos fragmentos que dedico al poeta Claudio Rodríguez. Lectura que tardó mucho en llegar pues necesité de la distancia y madurez suficientes para ver el verdadero qué de su obra porque no es el que en la rutinaria crítica acerca del grupo poético español de los 50 se suele decir y un segundo volumen que intenta explicar la sorprendente relación que existe entre el escritor gran canario Alonso Quesada y la neozelandesa Catherine Mansfield estrictos coetáneos ambos y claves el uno y la otra en la superación del costumbrismo y del realismo de comienzos del siglo XX en la literatura española y en la literatura inglesa respectivamente. De este sagaz ensayo de Federico Nogara Borges como oxímoron que tuve la oportunidad de llevar al grupo de lectura de Sobrescritos y que allí aceptaron inmediatamente me advierte el autor que quiere decir él mismo algunas cosas sobre la razón e intención que lo movieron a escribirlo. Acerca de lo que él nos diga podríamos entrar en conversación después si así lo estiman oportuno. Federico Nogara es un escritor que lo mismo en su revista Malavia que capitanea con acierto o en los diversos libros que hasta hoy lleva publicados nos ha ido dando sobradas muestras de su agudeza en el pensar y de su soltura al escribir. Bueno, creo que ya le estoy quitando más minutos de los debido. Los dejo con todos ustedes. No sin antes agradecerles el detalle de acompañarnos y la atención que me han dedicado cuando no soy sino uno más de los reunidos aquí esta tarde. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué visión tengo yo del ensayo? Aclaro qué visión tengo del ensayo. Cito a un amuno para esto. Yo no les vendo el pan, les doy la levadura. Esa es la idea. El acercamiento a Borges para un adolescente de los años 60 de una familia de izquierda era bastante complicado sobre todo por aquello de las desviaciones burguesas. Había grupos políticos que entre comillas prohibían la lectura de ciertos autores y otros a los que solo les importaba la cultura si reforzaba su discurso. Y la cosa con el tiempo fue a peor. Llegó un momento que pasearse con un libro de ciertos escritores era quemarse como se decía en mi tierra. Por esa razón yo llegué muy tarde a Borges bueno mi vieja tierra yo llegué muy tarde a Borges al verdadero Borges al que se mostraba en sus escritos al escritor y cuando lo leí con fe como aconsejaba Follner que había que leer a Joyce me sorprendí bastante no encontraba en sus relatos breves él nunca escribió novela incluso en sus ensayos al reaccionario de sus declaraciones públicas sino incluso a un progresista. Y voy a poner tres ejemplos de lo que digo y cito en el libro el primero es su ensayo El escritor argentino y la tradición donde Borges separa las diversas literaturas del mundo en centrales y periféricas realmente curioso un escritor de derechas hablando de la centralidad y de la periferia en ese mismo texto reclama la universalidad como meta y realidad de la literatura argentina y latinoamericana y lo hace justo en un momento que en Europa se acepta la literatura latinoamericana solo por lo que tiene y la latinoamericana dejando de lado a quienes hacen una literatura cercana a la europea llamándolos europeístas. El segundo es El Quijote según Pierre Menard Pierre Menard escribe El Quijote unos cuantos siglos después que Cervantes y ¿cómo lo hace? Igual punto por punto y coma por coma sin embargo ya escrito el libro es diferente porque la sociedad ha cambiado. La explicación del fenómeno brillante en el relato nos acerca a la filosofía de Hegel a la dialéctica no olvidemos que en la filosofía de Hegel una cosa es ella misma y no es ella porque en realidad toda cosa cambia y se transforma ella misma en otra cosa esa es la superación de la lógica clásica y el establecimiento de la dialéctica otra aportación curiosa en un defensor de un sistema basado en el positivismo. El tercero es el sur al final del cuento el protagonismo Dalman un descendiente de alemanes comprende que el sur que en el sur el sur que ya es suyo hay que luchar él va a un lugar en el campo a lo que llaman un almacén a un lugar donde dan comida y hay unos borrachos que le tiran migas de pan y lo humillan y en determinado momento el dueño del bar les dice que no le pueden hacer eso porque el hombre está desarmado y entonces un viejo que está tirado contra el mostrador saca un cuchillo y se lo tira un facón y se lo tira como diciéndole el Borges dice ahí está el sur y en el sur hay que luchar esto es curioso porque Che Guevara decía que el latinoamericano vive cuando lucha otra extraña coincidencia que no es la única en la historia entre escritores que han sido reaccionarios de pensamiento y revolucionarios incluso ateos quiero decir muchos de los de esta gente escritora era creyente muy creyente por eso uso el la verdadera razón uso el Osímoron en el título aplicado a él y a su obra recuerdo que los Osímoron es la combinación en una misma estructura sintáctica de dos expresiones o palabras de significado opuesto la contradicción entre literatura y opinión no solo existe en Borges la ideología de un texto decía Monegal un crítico literario y agrega que ya lo sabían Marx y Engels no coincide necesariamente siempre con las manifestaciones políticas de su autor eso queda claro en multitud de autores Ricardo Piglia cita en Crítica y Ficción a Paul Valéry el poeta francés que decía la era del orden es el imperio de las ficciones pues no hay poder capaz de fundar el orden con la sola represión de los cuerpos sobre los cuerpos se necesitan fuerzas ficticias Gramsci abundaría en el razonamiento de Valéry en lo que llamó el bloque hegemónico voy a leer solo una parte del bloque hegemónico el poder de las clases dominantes sobre las clases sometidas no está dado solo por el control de los aparatos represivos del Estado si así fuera dicho poder sería fácil de derrocar bastaría con no poder en una fuerza armada equivalente o superior el poder está basado fundamentalmente en la hegemonía cultural que las clases dominantes ejercen a través de la educación las instituciones religiosas y los medios de comunicación es a través de estos medios que las clases dominantes educan a los dominados para que vivan su sometimiento como algo natural incluso conveniente Valéry nos habla de la sociedad del orden es muy interesante recordar que la bandera brasileña tiene una frase orden y progreso es curiosamente la divisa de Conte considerado el padre del positivismo base filosófica del capitalismo y del imperialismo europeo Conte consideraba que la razón y la ciencia eran las únicas herramientas que permitirían instaurar el orden social y se oponía a las ideas de Rousseau y Voltaire a quienes acusaba de generar utopías irresponsables incapaces de generar ese orden social estamos hablando de la Francia post-revolucionaria de principios del siglo XIX a Conte deberíamos agregar a Stuart Mill y su idea del utilitarismo y a Renan que aportó el patriotismo el antisemitismo el anti-islamismo y la idea de que los negros africanos y los indígenas americanos pertenecen a razas inferiores los tres forman parte del cuerpo filosófico del capitalismo de su esencia hoy como nunca estamos asistiendo a la aplicación estricta de las recetas que escribieron Comte, Renard y Mill hace cerca de 200 años dentro de esta lucha de discursos de ficciones podemos encontrar algunos datos interesantes y esclarecedores a principios y mediados del siglo XX la mayoría de los escritores eran outsiders reivindicaban a la mujer la libertad sexual el perdedor las minorías raciales y ponían en duda a la familia las instituciones la religión el poder hasta la vida misma Martha Helgo periodista corresponsal de guerra activista escribía en un congreso de escritores en aquel momento en Nueva York se hacían muchos congresos de escritores para denunciar las tropelías de la política exterior norteamericana esta misma mujer dirá un escritor debe ser aún un hombre de acción un hombre que haya dedicado un año de su vida a las huelgas del acero o que haya estado un año en el desempleo o que haya sufrido los problemas del prejuicio racial un hombre que haya pasado por eso no ha perdido o desperdiciado su tiempo es un hombre que ha llegado a conocer cuál es su sitio si ha sobrevivido a eso lo que le tendrás que decir luego no será otra cosa que la verdad lo necesario y real y por eso será duradero Piglia resume esta idea como se sabe Joyce y Lenin andaban por las mismas calles de Zurich el artista y el revolucionario se unen en su desprecio al mundo burgués y la imagen del poeta como un conspirador que vive en territorio enemigo es el punto de partida de la vanguardia desde Baudelaire la conciencia artística y la conciencia revolucionaria se identifican por su negatividad por su rechazo del realismo y del sentido común liberal por el carácter anticapitalista de su práctica rimbó en las barricadas de la comuna allí se sintetiza el imaginario de la vanguardia derrotado en los movimientos de liberación del tercer mundo ya termino no se asusten de liberación del tercer mundo y acorralada a la izquierda europea por los tiempos de bonanza que parecían interminables la situación cambia el intelectual antes vocero de la tribu es sustituido por la televisión y allí se produce la verdadera contrarrevolución que ya se venía gestando y que culmina en la cultura de masas Pasolini ya hablaba de ella esta cultura de masas es la combinación de la televisión las grandes radios los periódicos principales y las grandes editoriales que tienen los mismos dueños en general grupos mediáticos casi siempre multinacionales o dueños millonarios el escritor queda entonces encerrado en una dicotomía o se pliega a sus grupos a la cultura de masas y lo más importante a su discurso o pasa a formar parte de las pequeñas islas de resistencia ya la tarea del escritor no es lidiar con el fracaso como en los tiempos de Pope sino con el éxito y el éxito no está en el proceso de creación sino en la venta de esa mercancía en que se ha convertido el libro porque la cultura de masas no es algo maligno o conspirativo es simplemente un negocio la cultura puesta al servicio del utilitarismo hace unos años Terry Eagleton entonces profesor de literatura en la universidad de Manchester opinaba que por vez primera en dos siglos no hay ningún poeta dramaturgo o novelista británico eminente dispuesto a cuestionar los fundamentos del modo de vida occidental y no dejo de responsabilidad ni responsabilizar perdón a la izquierda de esa situación y muchos opinan y opinarán y usar denominaciones derecha izquierda hoy día no tiene sentido dándoles la razón apuntaría que el término derecha sí tiene sentido cuando lo usamos todo el mundo sabe de qué y de quiénes estamos hablando el que perdió sentido y cada vez lo pierde más es el término izquierda varios filósofos de diferentes países plantean hoy día que la izquierda al no tener su propio campo retosa en el campo de la derecha y en el tema cultural es evidente la tremenda crisis cultural a la que estamos abocados no es culpa exclusiva del neoliberalismo o de las maniobras de la derecha como se acostumbra decir es algo que también los opositores alombrados se han ganado a pulso desde hace más de 50 años está eso que llamamos izquierda en lucha contra la cultura burguesa cuántos artistas han sido calificados como pequeños burgueses y puestos al margen incluso llevados a juicio cuántos al perificar a gobiernos progresistas han sido maltratados o ignorados cuántas organizaciones de izquierda han tratado de convertir la cultura en rehén de su discurso político por qué se ha utilizado de la izquierda como en el caso de Borges una consideración moral religiosa de buenos y malos para encarar una obra en lugar de tratarla simplemente como lo que es una obra literaria y por qué si se hace eso entrar en la consideración moral no se aplica al mismo rasero para todos los autores las preguntas se podrían seguir amontonando aplausos